Una persona que aprende a leer es una persona que aprende a conocer el mundo por sí misma. Vamos a cumplir un año que estamos trabajando en el proyecto. Tenemos una gran cantidad de personas que necesitaban de este servicio. Estuve muy poco en la escuela. Para ayudarle a mi mamá me mandaban a trabajar, no pude continuar. Mi meta es terminar la primaria y, si se puede, también la secundaria. Estamos estudiando ahí ya, sabiendo un poco más de lo que sabe uno. Uno le hace que esté uno ya grande. Pues me gusta mucho leer, aprender, saber de otros países, de sus costumbres. Me motivó mucho mi hija. Qué bueno, dice, que aprendas. Hasta donde tú quieras estudiar, yo te apoyo. Se enteró por medio de unos amiguitos que tenía, también del grupo de la tercera edad del DIF. Ya le dijeron que había un programa, entonces ella se animó. Feliz y contenta porque nuestra maestra es una maestra muy buena, muy amable, muy cariñosa, muy dulce y nos tiene paciencia. Ellos quieren terminar la primaria y les digo, y van a seguir. Por mi parte, esa admiración hacia ellos. Nosotros hemos creado así como una familia ya. ¿Qué me motiva? Pues ver su carita de las personas cuando dicen, ¡ay, sí puedo! O cuando terminan algún trabajo, algún libro, cuando hacen algún examen. Mi anhelo es seguir, seguir estudiando y llegar a ser alguien. El querer, pues, superarse es lo que saca fuerzas para poder hacer aquí y allá y más para allá. Ellos se animaron a seguir estudiando. Entonces, no hay pretexto, ni para los hijos, ni para los nietos, para decir, ¡no puedo! O sea, tienes el ejemplo a seguir. A estas personas les estás entregando un mundo por delante. Conforme se van envolviendo, se van desenvolviendo como personas. Porque a pesar de que son adultos mayores y tienen un mundo y un conocimiento inmenso, hay una parte a la que nunca han tocado y es la que yo les invitaría a conocer. El mundo de las letras y la comunicación escrita. ¿Que para estudiar no hay edad? ¡Ay, cómo no se aprende uno! Yo pensé que no iba a aprender y estoy aprendiendo. Agradecimientos a la atención. Agradecimientos a la atención. Gracias.